El problema era el demonio. Cuente usted en el transcurso de la liberación que se sintió, que pasó. Con el día se salió una piedra negra así en forma diagonal. Negra y luego un lado como se necesita. ¿Y se fue? Sí, la cosa. Usted fue libre, hermana, libre. Usted fue libre. Fue libre, hermana. Gloria a Cristo. Amén.